Nosotros, la mayoría de centroamericanos, venimos fronteriando, así como viene la mariposa monarca que viene de Canadá, de Estados Unidos, pasan las montañas y todo eso, unas logran llegar a Michoacán, que es donde llegan, y otras mueren en el trayecto. Así lo pasaban a los refugiados, quienes teníamos la dicha de entrar a México. México tiene una larga noble tradición de brindar protección a personas que han llegado huyendo de la persecución, los españoles que vinieron durante la guerra civil, gente viniendo del cono sur de América Latina, de Chile, de la Argentina, durante las dictaduras de los años 70, luego más que 40.000 guatemaltecos. Trabajar con las personas refugiadas significa justamente el asumir que una situación, que la situación de la no paz, las situaciones de violencia, justamente generan situaciones particulares de exclusión de seres humanos, en los que de la manera más drástica y más dramática, ante la amenaza de la muerte, es la opción para salvar la vida, la integridad, la seguridad, la seguridad, es la huida a otro país. Bueno, pues esto ya tenemos como 11 años ya de ser el grupo monarca. Esto empezó en una institución que se llama Sin Fronteras. Ahí los reuníamos y cada quien los lamentábamos, contábamos nuestras historias, llorábamos y era duro pues para todas escuchar una con otra su situación. Estamos hablando de personas que escapan de sus países, entonces son viajes que muchas veces no son viajes planificados. Entonces su primer reto es cruzar una frontera y llegar a un lugar seguro. Lo mataron a mi hermano. Se quemaron la casa, quemaron todo, todo lo que tenemos, se lo quemaron todo, lo que llevamos puesto es lo único que nos quedamos. En realidad salí hace 18 años de Colombia por la violencia, o sea, mataron a parte de mi familia y salí a Costa Rica, que es el país que no pedía visa. Y luego cuando no tenía trabajo el papá de mis hijos y se vino aquí a México, pidió la reunificación familiar y de Costa Rica me vine a México. Lo que hoy se conoce como Casa Espacio de los Refugiados y de aquí realmente de este espacio, junto con el trabajo educativo que se hacía en muchas escuelas, en iglesias, para crear estos puentes de sensibilización y de movilización de la sociedad a favor de los derechos de personas refugiadas, fue que se empezó a dar este perfil de apoyar a personas que venían llegando y ir generando alternativas para alojamiento temporal, para oportunidades de empleo. Así que ese es el trabajo de las monarcas. Si viene una gente con necesidades, como al principio, que vino, me queda muy marcado, me quedo eso, que vino una mujer hondureña, casi descalza, que había sido violada en el trayecto, había sido violada, le habían robado, venía con lo único puesto. Es duro para nosotros esas cosas. Porque sí, ¿a quién ha sufrido más? Yo creo que la historia de México da muchos ejemplos de la solidaridad hacia personas que vienen huyendo de la persecución. Nuevamente México está llamado a ejercer ese rol frente a los centroamericanos que están llegando y eso implica no solo el gobierno, también implica la sociedad. Ya soy mexicana, no se preocupen. Yo ya me identifico. A mí me dicen, ¿es mexicana? Sí. Ya no le digo. Pero ahorita, para la seguridad, donde vivo, la gente no conozca y yo soy guatemalteco. No. No. No.